La propuesta que tengo para tu próximo evento de cumpleaños, casamiento, despedida de soltero, soltera, solteres, baby shower o evento escolar. Esta sencilla vincha con el diseño de manitos del me gusta o del pulgar arriba. Los materiales necesarios son una goma espuma azul, goma espuma blanca, una lapicera, tijera, regla y silicona líquida. Aquí tenemos el molde con el que vamos a trabajar para hacer esta vincha que el diseño es el furor de tu red social. Es práctica y no es laboriosa. Se la puede replicar en un corto tiempo. El molde mide de este extremo del dedo índice hasta acá está el puño de esta manga de una camisa. Puede ser, mide, 22 centímetros. Desde acá hasta acá de alto, de ancho, de acá hasta el dedo pulgar tenemos 21 centímetros. El puño de ancho es 11 centímetros. Y de alto, 8 centímetros y medio. Como siempre, debemos cortar una tira de 6 centímetros de ancho por 58 de largo. Puede ser de 58, de 60, sí, tenemos la A. Dependiendo si es para un niño o adulto. Ahora voy a marcar el puño. Recordá que es 11 centímetros de alto por 8 y medio de ancho. Esto es una sola pieza. A la manito esta la debemos copiar de la parte izquierda. De ahí. Yo le he dejado este, le hice este pedacito acá. Le pasé un poquito más, por ejemplo, de, está así la manito. Un ejemplo. Ve, y lo copio así completo. Hasta ahí, contando desde acá, 2 centímetros. Para que así la pueda adaptar, así, para pegarlo de esa manera. Ahí. Le dejé acá 2 centímetros para poderlo pegar. Ahí, así no esté luchando que no puedo unirlo a los dos, a las dos, de las dos piezas. Así que, por eso, le dejé de acá 2 centímetros más. Que viene a ser esto ahí. Y tiene, en total, desde acá hasta aquí, tenemos 15 y medio. Ahora, la vamos a marcar de la parte izquierda. Acá tengo esta tira, que ustedes ya saben que es de 58 de largo por 6 de ancho. Y podemos pegar con la pistola encoladora esta parte. O también con la silicona líquida. Ahí tenemos. Acá está la manito que ya le dije yo a ustedes. Que se le corta un poquito más. La ponemos ahí. Hacemos esto. Y le ponemos un poquito de pegamento. Ahí. Ve. Que más o menos. Después también la podemos ver de acá. Mira. De acá también se la puede mirar. Y arreglándola. De esta parte interna de la mano. Yo lo pongo. De esta, de la unión. La pego a la manito. Para que esto tenga más. Más duración. Para que no tengamos el riesgo de que se rompa. Para eso le pongo. Y dejé estos dos centímetros. Para que allí le ponga este puño. Este puñito de... Puede ser de camisa, saco. Ahí, mira. Como ves, esto es rápido, sencillo. Y de acá, también le vamos a poner más pegamento. Ahí. Para asegurar nuestro trabajo. Ahí. Y yo le confío mucho en esta pistola caliente, silicón, silicona caliente. Porque para mí, con este va a durar más el trabajo en la fiesta. Ahí. Y acá. Mira. Ahí le doy la terminación. Le pongo un poquito ahí. Y lo pego. Ahí. Y ahí ya terminamos. Esta vincha con esta manito. Esta vincha la estoy preparando para mi hermana Porota. En realidad somos primas, pero se hemos criado juntas. Para mí, es mi hermana. Ella es Zulema Pérez. Estoy haciendo esto para su cumpleaños de 60. ¡Feliz cumpleaños, Poro! Cualquier duda, déjame en los comentarios y suscríbete a mi canal. Visita mi página de Facebook Marisa Sánchez Pérez 2007. Chau, chau. Hasta el próximo encuentro.